Bueno, pues hasta aquí ha llegado CNN Plus. En unos segundos este canal de Noticias 24 Horas dejará de emitir para siempre. Una simple frase que esconde detrás casi 12 años de trabajo y de ilusiones también de cientos de personas que han pasado por aquí durante todo este tiempo y que en multitud de ocasiones, crean nos, han hecho mucho más que lo que su contrato les exigía por esta casa que todos hemos considerado también como nuestra. Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros, pero lo cierto es que una decisión empresarial que no entienden ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos y a ustedes agradecemos su fidelidad. Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo, pero nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós. Me fui pensando bajito, me fui pensando que no, que no cambiará este destino, que nos separa a los dos. Me fui cantando un bolero, con toda la inspiración, sangre, dolores por dentro, pero no perdí la entonación. Y dije, ah, 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 ah. No olvidaré tantos buenos momentos, me despido, te quiero, adiós. Está pasando, lo estás viendo CNN Plus Gracias por habernos acompañado durante todos estos años Hasta siempre Gracias por ver el video